Música ¿Cómo encuentran la nueva administración de las arcas municipales desfundadas? Si te toca una temporada difícil, fiestas patrias y fin de año aguinaldo, prima vacacional. Sí, una situación difícil, las finanzas municipales, muy complicado, muy difícil, no hay recurso y pues tenemos que empezar a buscar la forma de que los recursos puedan fluir en nuestro ayuntamiento para poder enfrentar la problemática que tenemos. Un asunto, las retenciones de ICR, que es un problema muy grande para el ayuntamiento, si son las retenciones en los cheques, pero nunca se le pagó a Hacienda ese recurso, se presentaron las denuncias correspondientes. Fíjate que ese es un asunto que la Auditoría Superior de Michoacán debe ver. Yo estoy preocupado cómo pagar ese ICR, estoy preocupado precisamente cómo pagar el Seguro Social, estoy preocupado cómo pagar el 2% de nómina. Todo ese recurso lo retuvo el ayuntamiento en su momento, no reiteró los pagos a sus debidas instituciones para dar el servicio que se requieren los trabajadores. Entonces, hay preocupación, sí hay preocupación, porque es mucho recurso. Yo les he pedido a los compañeros del sindicato que nos ayuden, que sean solidarios con el ayuntamiento, porque es una nueva administración. Hay una entrega que se hizo y nosotros recibimos en el último día y posteriormente nos hemos dado cuenta de que se requiere mucha solidaridad, mucha comunicación con la sociedad a efecto de que pueblo y gobierno demos un trabajo frontal para que podamos resolver el gran problema de la basura, en virtud de que se puede convertir en un problema epidemiológico aquí en nuestra región. ¿Qué ha hecho la administración estos días? Pues hemos iniciado un doble turno para recolectar basura, hemos anunciado precisamente avisándole a la ciudadanía que sean solidarios. La gente, vuelvo a observar, que lo que saca de noche a tirar su basura, entonces vamos a tener que hacer otra estrategia también. Vamos a tener que implementar otra vez la campana para que la gente sepa que el carro está en las esquinas y que ojalá puedan ser solidarios con el ayuntamiento para que recolectemos de mejor manera nuestra basura. Hay varios pendientes que tenemos que ir nosotros ayudando a que se resuelvan y ojalá la ciudadanía nos tenga un poco de paciencia porque nos tocó una época muy difícil de fin de año y de cambio de administración federal, entonces los recursos pudieran no fluir, pero de tomos debemos insistir nosotros en que hay que hablar con algunas gentes en el Estado y en la Federación a efecto de que podamos sacar nuestros programas adelante.